Nos encontramos en el local de la biblioteca de la Facultad de Ciencias Históricos Sociales. Aquí conservamos un acervo cultural, un fondo bibliográfico, un tesoro muy valioso, al servicio de los estudiantes, profesores y los investigadores. Esta biblioteca también tiene el nombre de la Biblioteca Arequipa. Es una biblioteca que ha organizado la Universidad Nacional de San Agustín. Los libros están perfectamente codificados, están inventariados, preservados y muy bien conservados. Aquí es imposible que se pueda perder o extraviar un libro, porque tenemos personal que trabaja, está bajo esa responsabilidad. A continuación vamos a mostrarles el archivo Francisco Mostajo. Es un archivo que lo conservamos gracias al legado, a la donación que nos hiciera la señora Julia Mostajo de Marroquín. Aquí conservamos fundamentalmente algunos documentos personales de don Francisco Mostajo, periódicos de su época. Aquí, por ejemplo, tenemos recortes de periódicos, tomo número uno, en el que era estilo de trabajo de Francisco Mostajo, conservar periódicos pero recortándolos. Los organizaba por temas. La máquina de escribir que utilizaba el tribuno Francisco Mostajo, no solamente trabajaba con recortes periodísticos organizados por temas, también trabajaba personalmente y los escribía a máquina. Las fichas están ordenadas en series. Otro estilo de trabajo de don Francisco Mostajo, también son recortes periodísticos, pero en tamaños más grandes. Queremos resaltar que estamos conservando estos periódicos, los recortes de periódicos en sobres de papel, perfectamente clasificados, organizados y ordenados. Nuestros estudiantes, también nuestros profesores, han logrado realizar trabajos de recopilación. Entonces, de este modo, nosotros estamos archivando ya parte del contenido de toda esta hemeroteca Francisco Mostajo en CD. Ya están digitalizados y, por lo tanto, ya podríamos nosotros colocar al servicio de los investigadores. Desde hace cinco años que asumió la gestión el doctor Rubén Sánchez Sánchez como rector de nuestra universidad, nos ha actualizado computadoras para continuar con el trabajo de la digitalización, porque es un compromiso de parte de la Universidad Nacional de San Agustín, de los profesores que trabajamos en esta Facultad de Ciencias Históricas Sociales, de sus estudiantes, conservar el patrimonio y el legado del pensamiento de Francisco Mostajo y, al mismo tiempo, divulgar y difundir ese pensamiento para que la juventud pueda seguir su ejemplo de obra, su ejemplo de vida y, al mismo tiempo, aprender que es importante defender los intereses del progreso, del desarrollo, de la vida y la paz del que tanto hablaba Francisco Mostajo. Rumbo al Bicentenario Unza, referente latinoamericano